La clásica que es, que habéis estado haciendo todo el día, views out, views out, que views out es views out, pues puño, da igual, es meterme aquí, eso se puede convertir en puño, se puede convertir en puño, o sea, yo desde aquí, cuando ya veo aquí que tengo oportunidad, pues si está afrontado, afrontado, yo voy a hacer views out, jack out puño, ¿vale?